Por tercer día los haitianos continúan con este paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. En el día de hoy pudimos cruzar a territorio haitiano y ver que cientos de haitianos están pidiendo que separen las deportaciones de parte del gobierno dominicano, mientras que otro ingrediente aportado hoy por los comerciantes dominicanos, quienes decidieron cerrar el paso fronterizo que entra a el puente entre Juana Méndez y Dajabón. Esto para evitar que camiones haitianos y patanas penetren a lo que tiene que ver el espacio donde están apostados los miembros de Cefrón, aduana y migración. Los comerciantes dominicanos no tenemos intenciones de enfrentarlo porque en esa realidad comerciantes de Haití van a ser víctimas y ellos también van a ser víctimas. Si ellos no entienden en esa forma, lo siento, lo sentimos. Porque nosotros tenemos nuestro dinero en la mano, ellos tienen su mercancía. Lo que deben pensar, ellos deben pensar, nosotros tenemos interés común. En tanto, Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del Mercado Fronterizo, expresa que los haitianos han venido desde hace tiempo utilizando este método para chantajear a los comerciantes de este lado que venden en el mercado y que están totalmente en apoyo a las deportaciones de parte del presidente Luis Abinader. De que grandes comerciantes compran la mercancía y la cruzan a nivel de camiones por grandes cantidades los días de semana y han debilitado totalmente lo que es la actividad propia y natural de hacer negocios. Y hay algo que hay que destacar y es que estamos totalmente de acuerdo con la acción directa que está haciendo nuestro gobierno dominicano y es de despatriar a todo ilegal que esté en nuestro país. Como comerciantes lo que queremos es que se haga comercio, pero comercio transparente. Y que si las repatriaciones se están dando, no es asunto de los comerciantes, es un asunto del gobierno, pero hay que apoyar al gobierno porque la soberanía nacional está por encima de todo. Esto no es cuestión de hoy, esto es cuestión de mañana, de pensar en el mañana y lo que se está haciendo hoy va a representar en el mañana, señor. Esa es la información que manejo desde Dajabón. Los mantendremos informados de todo lo que acontezca en esta parte de la frontera.